e i vamos a ver cómo se pone se ponga bien levanta mi compa saúl también ya le dije y me dijo que es un camioneta pero el otro es un de ese 3 no hay que modificar no tiene que ser ahi va la cierra de un hombre de goche se dio ventaja o que? no recuerdo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y no sé si es una vez aquí está el tiempo y aquí está el otro 15 y 16 está bien, está bien, si sirve para un parte de mí ese es el tiempo que tiró un plebe pero está bien no son carros para cargar ahí va el áudio plebe, es como nada solo va a chocar o qué va, porque es la noche, no es la noche No, voy a cheplear el cibín que pasa hablando hasta allí con la chingada. ¡Suscríbete!